El secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, Omar García Harfuch, sufrió un atentado esta mañana, del cual se reporta fuera de peligro, aunque se informa de fallecimientos y heridos en el enfrentamiento, además de 12 detenidos. De acuerdo a los reportes de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el ataque tiene que ver con el gran trabajo que la Secretaría de Seguridad está llevando a cabo para garantizar la paz y la tranquilidad en la ciudad. A través de su cuenta de Twitter, la mandataria capitalina informó que el funcionario está fuera de peligro y es atendido en un hospital. Detalló que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 6.38 de la mañana y que hubo fallecidos y varios detenidos. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que 12 personas se encuentran detenidas por el atentado que sufrió la mañana de este viernes el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. A través de Twitter, Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía Capitalina, detalló que se trabaja para ubicar a los responsables materiales e intelectuales y llevarlos ante la justicia. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló esta mañana que el atentado se relaciona con el trabajo que se realiza en la capital del país y en todo México y se solidarizó con el trabajo que realiza la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. El ataque con armas de alto calibre ocurrió cuando el mando policíaco capitalino transitaba por el cruce de la avenida Reforma y Monte Blanco en la colonia Lomas de Chapultepec. Noticias TVT.